Bienvenidos a la aplicación Alertas Edomex, herramienta interactiva diseñada para informarte en tiempo real sobre situaciones de riesgo y fortalecer la cultura de la prevención. Regístrate fácilmente y recibe alertas en tiempo real en tu dispositivo. Consulta el pronóstico del tiempo para el Estado de México. Navega y conoce las instancias de auxilio y refugios temporales más cercanos a tu ubicación. Infórmate sobre lo que sucede en tu entidad. Participa y refuerza tus conocimientos en materia de protección civil. Conoce cómo actuar ante una situación de riesgo. Llama a los teléfonos de emergencia. Invita a familiares y amigos a conocer la app. Disponible para iOS, Android y sitio web. Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México.